Y aquí estamos el día de hoy, ¿eh Karina? ¿Estás lista? ¿Estás lista para que aprendas? Aquí vamos a ayudarle al señor que ya está atrás, ya nos dio permiso el señor para ayudarle ahora sí que a la niña a que enseñarle los valores, enseñarle los principios, porque el señor está trabajando allá también honradamente y tú también tienes que aprender eso. Por eso mira, y yo no te traigo ahora sí que a la guerra sin armas. ¿Quieres estar grabando TikTok nada más? Sí. Por eso, ¿qué haces bailando TikTok? ¿Te gusta? Sí, porque gano también. A ver, pues ten, aquí también se va a ganar y aquí se va a enseñar señorita a ganarse el dinero honradamente como el señor ahí está haciendo su trabajo honradamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues te vas a enseñar. Ten, póntelo por favor. Por favor. Eres mi princesa, pero aquí también te tienes que enseñar. Pon esto. A ver, ahí tiene las manguitas. A ver, ya ve, como esto no sabe, pero usted está dura sin ir al gym, ¿verdad? Como dice la canción esa del TikTok. Sí. A ver, póngaselo por favor señorita. Y ahorita le va a ayudar al señor. Póngaselo, póngaselo. Amigo, no le talles las llantas, ahorita se las va a tallar la niña. Para que aprenda. Póntelo. No, póntelo por favor. Es que no me cae. Póntelo por favor cariña, por favor, póntelo. Ven, acompáñame, acompáñame. Acá está el bote, amigo. Mira, deja grabar uno aquí. No, 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 espérate. Deja grabar uno aquí. ¿Cómo que vas a grabar uno aquí? Qué barbaridad, en serio. Señor, discúlpela. Es que se la pasa grabando. A ver, cuídamelo. A ver. Así. Te pasas, ¿eh? Te pasas. No, no, no. Ten, 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 ten. Esto es una barbaridad. Ten, por favor. Acompáñame, acompáñame. Mira el señor dónde anda. El señor dónde anda. Anda trabajando desde temprano él honradamente. A ver, ven por favor. Ven, ven. ¿Eh? Me mira bien para el video. ¿Para cuál video, cariña? Voy a grabar uno. No, no, no. ¿Qué te pasa? Ven, por favor. Tráete la esponja. Ten. Ten. Aquí está. Mira, él trae todas sus herramientas. ¿Se te cae? Ven, por favor. Aquí está. Vente de este lado. Acércate para acá. ¿Por qué te lo quitas? ¿No te gusta? No, porque no me luce. No te luce. O sea, ¿qué piensas que al señor le luce? No, no, no. Él anda aquí trabajando. ¿Por eso? A ver, por favor. Esto. Aquí ya le limpió. Que le limpió, ¿verdad? Ahí está. Ahora el señor va a ser tu patrón. Ah, pues a ver. Ahora sí que chivirica y no sé qué. Ándele. A limpiarle. A limpiarle. Ay, que vamos para Singapur y esas cosas. Ay, también te gusta. O sea, es... No me gusta, no me gusta. Sí miro las pentaconas, hay que andan bailando, pero... Ya ves, ya ves. Ándale, ándale, limpia. Le voy a decir a mi mamá. Limpia, ándale, ándale. No me grites. No te estás gritando, hija. Me voy a limpiar. ¿No? No. ¿Y qué haces, pues? Pues vamos... ¿Piensas que de TikTok vas a vivir? Sí. ¿Sí? Ay, ¿cuánto vas a ganar de eso? Veinte. ¿Veinte pesos? No, pues el señor saca más aquí. Veinte mil. ¿Veinte mil? ¿A cuándo? Apenas subí un video y ya llegó a un millón. ¿Y cuánto vas a ganar por eso? Ya voy a ir ahorita a retirar. ¿En serio? Ajá. Me van a dar veinticinco. ¿Neta? ¿Neta? Mira, amigo, ayúdanos, ayúdanos. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? A ver. A ver. Una, tú canta una canción. A ver. Tú estás duras, así, negra, jim. ¿Usted? Maquillaje de ese, de ese, de ese, de ese, de ese, de ese. Así, 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 así. ¿No?